Eh, chaval ¿Qué es lo que pensaste? ¿Qué cambió la gente a Pigsy? ¡Tro magico! Cuando me dio la clave, me he agotado a la venta. ¿Qué clave es esta? ¡Escúbete! 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 Tienes que mirar un poco más cerca en el hog hat. ¿Dónde está el hog hat? ¿Por qué no está el hog hat? Te pones y te pones y te pones ahí. ¿Lo entiendes? Lo encontraré. Tío, la peña está poniendo nombres de si son malos, tío. Te lo digo de verdad. Así de claro, vaya. Bueno, vamos... Tío, es que no puede ser, no puede ser. Intento parar, pero... Me engancha una con otra y... La casa de niña. Tira para donde yo te diga, tío. Joder, macho, eres pesadilla, eh. Tienes aquí un tarribono. Uno de los cerdos de la cabaña y ver notas este, el del... El que la pasaba. Venga, ven aquí. Ven. Venga, vamos con un poquito de prisa. Vamos, por favor. Podrías. ¿Y esto qué es, tío? Se hay aquí. Ah, bandido. No lo quiero No lo quiero Neo Eso no se hace No ¿Cómo vas a poner el coche sobre la tele, hijo? Que lo vas a romper, hombre No se hace eso, ¿no? Mira ahí Hostia, pedido Ah, vale Y ahora vas a sacar el arma Con dos padres de cojones Claro, que eres tonto Hostia, pero no voy si me lo he cargado rápido, tío Hombre, muro de pollo No Nada, gracias Ah, nadie, cara, nadie Este no lo puedo ¿Este no lo saqueo? No Me mola esto, ¿no? ¿De la casa? Vale Mira un cerdo Es un cerrito, mira a Jenny Mira a Jenny Es un cerrito Anda, mira al cerdo, que fuerte Es un cerrito 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 ojo no podían haber puesto bueno pues estamos grabando ya nos vamos a despedir y aquí se va a quedar el rollo veloro y terminaremos otro día es muy tarde y vamos a dormir hasta luego